¡Hey! ¡Algo a todos y a todas! ¿Cómo estáis? Soy Johnny Sky y como siempre os doy la bienvenida al canal. Y bueno, hoy en las minillas de 10Z os voy a explicar cómo reparar el V3S. El V3S, recordad que es este camión que tenemos ya disponible desde la 058, desde la versión 058. Pero bien, han ampliado un poquito lo que es el sistema de reparación y os voy a empezar a explicar, digamos, cómo reparar vuestros vehículos. Fijaros, el camión, bueno, recordad que se podía abrir y cerrar lo que es el capó, ¿vale? También la puerta, ¿de acuerdo? Quien no lo sepa, pues si no abrís la puerta no podéis entrar en el camión, así de simple, ¿vale? Y bueno, pues voy a empezar a explicaros, detallaros lo que son las piezas que contiene este camión, que tiene este camión. Fijaros, entramos dentro del inventario. Bueno, lo primero que nos vamos a encontrar, fijaros, es la batería que la tengo aquí. Esta está pristine, está en buen estado, ¿vale? Y aquí tengo una Ruinet que no nos va a servir para nada, aviso. Si está Ruinet no lo probéis porque no nos va a servir, ¿vale? Fijaros, después tengo aquí lo que es una bombilla para el sistema de iluminación. Tengo lo que son las ruedas, estas son las delanteras que son, digamos, únicas, o sea, no son dobles. Y estas son las traseras que son dobles. Podemos meter hasta cuatro dobles detrás, en la parte trasera, aunque con dos no funcionará. Tenemos el capó, que lo hemos visto antes, ¿vale? Una pieza que se puede extraer, por cierto, ahora lo vereéis. Y también tenemos la puerta, que mismo de lo mismo también se puede extraer de lo que es el camión. Vale, ahora os voy a explicar qué piezas tengo en el inventario, en mi inventario, para empezar a cambiar piezas y para que veáis cómo funciona. Esto es una bombilla, está dentro, viene con el paquete, o sea, viene con la caja, ¿vale? Y para quitarla es un pack y así se quitaría lo que es la bombilla de la caja. También tengo por aquí, ¿vale? Bueno, esta es la bujía del coche, no, esta es la del camión, ¿vale? El glow plug. Esta es diferente a la del coche, ¿vale? La del coche ya haremos una mini guía también explicando esto, ¿vale? También tengo por aquí, fijaros, una llave inglesa, que me va a servir para retirar lo que son las chapas, ¿vale? Lo que es el capó, las puertas, ¿vale? Y también tengo por aquí una llave de tubo, que esta me va a servir para retirar lo que son las ruedas. Sin esta llave no podemos retirar las ruedas. Sí que podemos colocarlas, pero no podemos retirarlas, ¿vale? Bueno, ya tengo explicado un poquito lo que son las partes y ahora voy a retirar lo que son las ruedas. Vamos a empezar a retirar las ruedas y os voy a explicar cómo. Fijaros, lo primero que necesito es colocarme la llave de tubo en la mano. Esta llave de tubo me la coloco en la mano, ahora me acerco a la rueda y fijaros que me sale la opción de quitar wheel, retirar wheel, ¿vale? Aquí tengo la rueda retirada, ¿vale? Me quito la llave de tubo de la mano y la cojo con la mano. Ahí lo tengo, ¿vale? No sé si os habéis fijado, pero las ruedas ahora ya tienen física. Eso quiere decir que si estáis en una colina y dejáis la rueda, vais a tener que correr hacia la rueda porque se os va a escapar. Igual que el vehículo, sin intentar reparar un vehículo en una colina, ir con cuidado que no esté en punto muerto porque si no vais a tener que salir corriendo. Fijaros que está incluso inclinado el camión por la nueva física. ¿Vale? Para colocar la rueda es tan simple como acercarse y volverle a dar con la opción de attach wheel, o sea, colocarlo que es la rueda. Voy a hacer el mismo proceso para que lo veáis bien, ¿vale? En la rueda trasera. Me pongo la mano de tubo en la mano, selecciono la rueda, ¿vale? Le hago clic. Me quito la llave de tubo en la mano y cojo la rueda doble. Esta rueda es doble e iría en cualquiera de los cuatro puestos que tenemos en la parte trasera del camión. ¿Vale? Fijaros, la he vuelto a colocar, la he colocado en una posición diferente para que veáis que funciona. Más adelante, ahora todavía creo que no está implementado, pero más adelante se puede incluso colocar lo que es... O sea, dos ruedas simples podemos convertirla en una rueda doble. ¿Vale? Os lo digo porque en la experimental funcionaba, pero aquí me parece que no funciona. Si me entero de algo, pues ya os lo pondré. ¿Vale? Bueno, pues ya tengo mi camión ya con sus cuatro ruedas preparado para rodar. El siguiente paso es la batería. Me lo coloco en las manos. ¿Vale? Fijaros que esta es la batería que tenía Pristine. ¿Vale? Y os voy a explicar dónde se coloca la batería en el camión. Fijaros, aquí abajo, en la zona, digamos, de la izquierda, en la parte del conductor, debajo, tenemos este hierro de aquí. Fijaros, este hueco de aquí. Y si me acerco con la batería en la mano, me aparece la nueva opción de Attach Battery, que básicamente es colocar la batería. Fijaros, le doy aquí y ya tengo mi batería bien colocada. La voy a sacar, porque la opción de sacar es exactamente lo mismo. ¿Vale? Me acerco y le digo Retirar y ahora lo vuelvo a colocar. ¿Vale? Fijaros. ¿Vale? Esto me va a permitir, pues eso, cambiar la batería en cualquier momento. ¿Vale? En los vehículos funciona de diferente manera. Ahora me coloco aquí lo que es la bujía en la mano. ¿Vale? La bujía del camión, que es esta de aquí. ¿Vale? Es diferente que la de los vehículos, la del Lada y la del Volga. ¿Vale? Y fijaros que esto sí que me va a funcionar si lo coloco en el inventario. Digamos, a diferencia de la batería. Aunque también me funciona de la misma forma que, digamos, he colocado la batería. ¿Vale? Fijaros que lo he hecho con el mismo sistema. ¿Vale? Me acerco a esa cajita metálica que hay abajo y le digo Attach. Attach, creo que se llama Plug o algo parecido. Ahora os lo estoy diciendo en memoria. ¿Vale? Bueno, pues el siguiente paso son las bombillas, que funciona igual que la batería. Me acerco a lo que es el foco, ¿vale? Y le digo Retirar. Y aquí tengo lo que es la bombilla. ¿Vale? Y para colocarlo, pues, de la misma forma. Le digo Attach la luz, la bombilla, digamos. ¿Vale? Ya lo tengo. Aquí, fijaros que también he mirado lo que es la bombilla de la izquierda. ¿Vale? Porque yo pensaba que iban dos bombillas y no. En el camión, ahora mismo, no sé si es Bug o ir así, solamente va una bombilla. ¿Vale? Con una bombilla, digamos que ya tenemos iluminación por los dos lados. Izquierda y derecha, ¿vale? Los dos focos. Bueno, pues ahora os voy a explicar cómo sacar lo que son las chapas. Las partes metálicas del vehículo, que también se pueden extraer. Fijaros, aquí tengo la llave inglesa, la voy a poner en la mano. ¿Vale? Bueno, la llave inglesa creo que os la he enseñado antes, pero la enseño ahora también. Fijaros, aquí la tengo. ¿Vale? Me va a permitir, pues eso, extraer lo que son las piezas metálicas del vehículo. ¿Vale? Fijaros, voy a abrir la puerta. Si la puerta está cerrada no me lo va a permitir. ¿Vale? Fijaros que me sale una nueva opción para lo que es extraer lo que es la puerta. ¡Pum! Fijaros que se ha caído. ¿Vale? Me saco la llave inglesa de la mano. Cojo lo que es la puerta. ¿Vale? Y aquí tengo, pues eso, mi puerta. ¿Vale? Voy a intentar hacer... O sea, lo que intenté hacer aquí es colocarlo en la otra parte del camión, pero la puerta izquierda sirve para el lado izquierdo del punto. ¿Vale? Y ahora os voy a explicar cómo colocar estas piezas en el vehículo. ¿Vale? Fijaros que aquí tengo en la mano lo que es la chapa del capó. Me pongo la llave inglesa aquí en el inventario. Y fijaros lo que hago. Intento dejarlo encima, no me permite, ¿vale? Si lo intento arrastrar no me permite, pero si hago el cambio... ¿Lo habéis visto, no? Si hago el cambio... Tengo el capó en la mano y hago el cambio con la llave inglesa... O sea, se coloca directamente en lo que es el... Bien puesto, ¿vale? O sea, se monta, digamos, se queda montado. Voy a hacer lo mismo con la puerta, para que lo veáis. Me pongo en el inventario, me cojo la puerta en la mano, me lo cambio por la llave inglesa y fijaros que ya tengo la puerta montada. ¿Vale? Me costó un rato descubrir cómo funcionaba. ¿Vale? Por eso se me hizo de noche. ¿Vale? Pero bueno, quiero que lo sepáis más que nada porque así podéis llegar a montar un vehículo en condiciones, con todas las puertas y toda la parte metálica. Ahora voy a hacer un refuel. Voy a llenar el depósito de gasolina. No tenía ningún, digamos, ningún bidón ni ninguna jerrycam, ¿vale? Para llenar el depósito. Eso es importante, pues eso, que si disponéis, pues esto, del bidoncito este pequeñito o del bidón grande, ¿vale? Que se puede llenar de gasolina, pues vais a llenar el vehículo en un momento, ¿vale? Si no disponéis de eso, fijaros que yo lo estoy haciendo a través de una cateclora. Y lo hago, pues aquí, en la parte de la derecha del copiloto. Debajo tenéis el depósito de gasolina, que es esto de aquí, ¿vale? Pues una vez cerca os saldrá una opción que es la de refuel, ¿vale? No podéis hacerlo desde ningún otro lado, a que yo sepa. Bueno, ahora fijaros, os hice, una vez ya tenemos el vehículo totalmente montado, ya sabemos cómo funcionan todas las partes, digamos, montables y desmontables, os voy a explicar cómo funciona el camión. Fijaros, yo aquí le apreto al gas. Bueno, el gas es la W, como podéis ver, ¿vale? Y fijaros, le voy a dar a la E para subir de marcha, ¿vale? Por defecto el camión estaba en punto muerto, ¿vale? Y yo con la E, pues subo de marcha. Fijaros que ahora estoy en la primera, ¿vale? Al camión le cuesta, ¿vale? Lo tengo que escuchar cómo se revoluciona. Y cuando está suficientemente revolucionado, ¡pum! E, y subo de nuevo de marcha. ¿Vale? El subir de marcha, pues me permite aprovechar toda la potencia del motor. O sea, realmente funciona como un vehículo totalmente normal. Y eso es lo que me gusta. ¿Vale? Vuelvo a cambiar de marcha. Pum, pongo tercera con la E. No dejo de apretar el gas, que es la W por defecto. ¿Vale? Deciros también que el vehículo os lo vais a encontrar con la última marcha con la que quedó. O sea, si paráis el vehículo con la tercera, quedará el vehículo en tercera. ¿Vale? Y tenéis que volver a la marcha atrás. ¿Vale? Que, bueno, si no lo sabéis para volver la marcha atrás, es con la letra, fijaros, ¡pum! La Q. Con la Q bajo de marcha. Ahora mismo estoy en segunda. ¿Vale? Porque iba, me decidí a girar. ¿Vale? Ahora he subido de nuevo, he vuelto a bajar. ¿Vale? Fijaros el motor, cómo se revoluciona. ¿Vale? Esto es importante, sobre todo escuchar el motor. Es importante, ya que de esta manera, pues podremos saber en qué marcha estamos. Si tenemos la marcha correcta, si no la tenemos. Si estoy utilizando la máxima potencia. Ese tipo de cosas. ¿Eh? Como un vehículo normal. ¿Vale? Y, bueno, pues para frenar, pues como cualquier vehículo de cualquier juego. Con la S, es el freno. Ahí lo dejo. Bueno, poquita cosa más, chicos. Espero que os haya gustado la miniguía. He intentado hacerla lo más ilustrativa y lo más visual posible. Y, sobre todo, pues cualquier duda, cualquier consulta que tengáis, ya sabéis dónde encontrarme. Nos vemos y hasta el siguiente vídeo, chicos. Aloha. Bye, bye. Chau. 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 Chau.